Podemos decir... ¿Un posible cierre, clausura? No, flexibilización. Ah... En cuanto a las medidas que se habían tomado en la frontera y muchos entendieron que el gobierno dominicano iba a reabrir totalmente la frontera. Un grupo de ellos se empantalonaron. Según ellos, alguien le patrocinó una patana de bloc, cemento y llegaron a la frontera con el deseo de bloquear, cerrar completamente el paso fronterizo con bloc. Es un tema nacional. Es un tema nacional. Es un tema nacional. Es un tema nacional. Oye, si tú te expresas de esa manera, es que somos perremeítas aquí todos. Me levanten la mano de lo que están cobrando, porque yo no estoy cobrando. Yo lo que trato de ser... Yo lo que trato de ser autosetivo. Yo soy perremeítas, pues yo soy perremeítas. Yo también. Porque hace unos minutos, hace unos minutos yo venía para acá. Para acá y salían los jovencitos, los niños de la escuela de Venezuela. Los niños de la escuela de Venezuela. Y yo vi más cosas de 50 niños de ti amo. Quitándoles puertas, los niños de la escuela de Venezuela. ¡Más! No, no, ninguna mujer valiosa, una mujer valiosa. No, no, valiosísima para la revolución. Ya, ya, dejen el premio Nobel. Los que despertaron, señores, los que despertaron en el día de hoy, y en el día de hoy, con deseo de seguir atizando el fogón en la frontera dominico-haitiana, en Dajabón, fueron los haitianos, a raíz de que el gobierno había anunciado una posible, posible, podemos decir... Un posible cierre, clausura. No, flexibilización. ¡Ah! En cuanto a las medidas que se habían tomado en la frontera, y muchos entendieron que el gobierno dominicano iba a reabrir totalmente la frontera. Un grupo de ellos se empantalonaron, según ellos, alguien le patrocinó una patana de de blog, cemento, y llegaron a la frontera con el deseo de bloquear, cerrar completamente el paso fronterizo con blog. Para evitar que ya luego que el gobierno flexibilizara las medidas, los haitianos pudieran pasar a territorio dominicano y que los que están acá pues puedan pasar a territorio haitiano. ¿Qué pasa, señores? Las autoridades haitianas, la policía militar de Haití dispersó a tiros y bombazos a los manifestantes, a aquellos que pretendían estar por encima de las autoridades las cuales custodian la frontera. Los militares haitianos que estaban ahí pues tuvieron que empeñarse bien porque era una gran cantidad de personas las cuales acompañaban a aquellos que fueron con esta intención de cerrar la frontera y como siempre, señores, se armó el desorden. Digo como siempre porque es lo que impera en territorio haitiano, en todos los aspectos, el desorden. tenemos unos videos, no sé si el máster lo tiene listo, en donde vamos a poder compartir parte de lo que ocurrió en la mañana de hoy allá en Juanamende. el gobierno anunció la flexibilización de las medidas luego de poner en funcionamiento el canal de la vigía, un canal el cual tuvieron que emplearse a fondo para poderlo rehabilitar ya que hace años que estaban fuera de servicio y en fracciones de semana estos kilómetros de la marca de la vida este canal fueron rehabilitados nuevamente. Este canal de la vigía su objetivo principal es despiar las aguas del río Masacre para que pase la mayor cantidad posible de agua por el tramo que este río pasa por lo que es el territorio haitiano. Tenemos audio de ese video Silver que nada de audio por favor. bien, ahí pudieron ver parte de lo que ocurrió en la frontera entre Dajabón y Juana Méndez. Los haitianos entienden que a ellos no le hacen falta los productos los cuales hasta ahora no han podido ser trasladados, ser transportados, ser exportados a territorio haitiano después de el cierre de esta frontera dispuesta por el primer mandatario de la nación y a raíz de la construcción de el canal que ha sido como decimos y como dice el refrán la manzana de la discordia. Vamos a pasar con nuestro compañero más luego vamos a compartir con ustedes las declaraciones de el vocero de la presidencia Homero el cual nos dice cuáles son las nuevas medidas otorgadas por el gobierno. Acaba de decir que él cometió un error como todo lo que él sabe hacer que nada de lo que él dijo va. Y entonces ¿quién le dio esa fuente? Alguien que me explique porque primeramente esta mañana se había comunicado que la frontera iba a ser abierta el viernes 3. Acaba de decir que él cometió una pisa. ¿Dónde fue eso? Yo acabo de enviar una foto de él. Luego entonces dice que la frontera iba a continuar cerrada y que habían unas medidas que se iban a tomar y que se iba a habilitar un corredor comercial y biométrico. Es decir que todas las personas las cuales pasaran a comprar tenían que tener una forma de registro para así darle seguimiento a lo que es su entrada y salida del país. Entonces ahora ¿cuáles son las medidas? Según sigue la frontera totalmente como está el de el tuvo malentendido él. ¿Por qué no va a echar la culpa al presidente? Yo envié la foto y si Gilberto quiere la foto. Pero en realidad fue el presidente o fue que se interpretó mal. El presidente dice el viernes en Dajabón que el gobierno está estudiando la posibilidad de flexibilizar. Pero en ningún momento el presidente dijo que iban a abrir. Sí, sí, por eso fue el primer error. No, no, eso fue esta tarde. Yo entiendo que eso fue el de esta mañana. No, esta tarde. Mira, medios de comunicación de Santo Domingo transmitieron las medidas tomadas por el gobierno. Es que usted no ha entendido lo que yo le estoy diciendo. Es que una cosa es que se van a tomar medidas. Como se ve esta tarde se está retratando que no son medidas tomadas por el presidente. Pero algo que tenemos que entender una cosa es la reapertura de la frontera en su totalidad como se entiende que dice ese comunicado o ese flyer que compartimos ahora la apertura completa es otra cosa y las medidas anunciadas luego más tarde son otras. Si me permiten compartirla que la tengo por acá. Si usted me permite para que identifique la oiga. Es que le acaba de decir esta tarde que todo continúa igual que no hay variación ninguna. Ninguna. Es que si están diciendo que están analizando verdad o estudiando la posibilidad de que algo pase no significa que es que va a pasar o no significa que va a pasar así de X manera es que están analizando a ver cuál es la manera que van a usar para eso si es viable si no es viable. Claro porque hasta ahora las medidas las medidas que se anunciaron después que se dijo que no que no hay reapertura son las siguientes mira según vamos a decir supuestamente a según como dice a según dice seguirá la suspensión migratoria no hay emisiones de visa hasta nuevo aviso prohibido exportación de varillas cementos y equipos electrónicos el reforzamiento de la seguridad y se habilitarán corredores comerciales con seguridad estricta y registro biométrico datos que fueron compartidos en las principales redes en nuestras principales redes sociales en twitter facebook instagram tiktok por el mismo el mismo homero que es el vocero de la presidencia y saben que esos corredores son provisionales claro corredores comerciales y dice otra nota aquí que entre las medidas tomadas para fortalecer el cierre de la frontera con haití a partir del próximo miércoles 11 de octubre a las 8 de la mañana se encuentra además el establecimiento del registro biomédico que estamos hablando aquí en la frontera y que se creará un fondo para la mecanización del trabajo agrícola o sea son medidas no significa que la frontera ya la van a abrir como antes porque no es prudente todavía ahora bien se está buscando un intermedio de que ambos países mantengan estrictamente una relación comercial porque abrir un corredor los datos biométricos este fondo de mecanización para el trabajo de la agricultura esto significa una relación estrictamente comercial estrictamente está marcando un precedente que ese fondo de mecanización que usted menciona para apoyo a lo que son los campos agrícolas comerciantes agrícolas lo que busca es que no haya la necesidad de contratar manos de obra se supone pero vamos a ver si se va a funcionar entre comillas y si no van a regular de verdad le acabo de decir señores el presidente está en vivo ahora hablando de eso el presidente va a hablar de eso porque todo lo que Homero dijo esta mañana tuvo que retratarse porque se habló en una mesa pero a él no se le autorizó hablar nada de eso o sea que fue deshablador no es deshablador que esa medida uno de los peores errores que puede cometer el presidente es hablar de campo aunque sea comercial como hablar de campo aunque sea comercial de eso que ustedes están hablando del corredor comercial mira señores miren vas a pasar el presidente y para que me acarren ustedes el PRM como el dragón más grande de la historia se hace eso pero por qué quiere entender por qué sería el inicio de los campos de refugiados en la República Dominicana y lo analizamos un mes si usted quiere ahora señores sabemos que uno de los errores que ha tenido el gobierno de Luis es que no ha encontrado un vocero de la presidencia que sirva si Luis no fuera el comunicador que es que ahí hay que felicitarlo que este gobierno estuviera cayendo a pedazos mi lado la diva debió seguir siendo diva porque esta cultura está haciendo un desastre y Homero usted parece los Simpsons Homero Simpsons Homero Simpsons usted lo único bueno es para pagarle los medios de la capital para lo único que usted siente explica eso lo del corredor que sería un centro de refugiados mire voy a comenzar con el canal ok la idiotez más grande presidente fue que los asesores suyos le hicieron meterse el país se está preguntando cuando vas a salir el mantenimiento de esa planta prendida esa bomba señores las obras que Joaquín Balaguer y Trujillo rechazaron tenían problemas eran dos pensantes yo quisiera que ustedes vayan y vean a la altura que queda ese canal de frío cuánto le cuesta que sea vamos a suponer no se ve que son si son eléctricos o descomputibles cuánto le costaría descomputibles 24 horas prendidas esa planta cuánto le costaría de energía en vez de abaratar la producción va a salir más cara si pero entiendo que yo entiendo que ya para ese tipo de trabajo lo que se está utilizando ahora son los paneles solares no hay manera de poner paneles solares la eólica y si van a hacer la represa la hidroeléctrica mira ahí lo que mandaba es que todos los estudios indican un dique represa del río cuando el agua llega al nivel de canal que va a hacer se va a poder gravedad ahora van a sostenerlo para producir guinengo ahí en Montecristo y mucho haitiano que hay lo del corredor miren señores aquí se le ha invitado mintiendo al país hace mucho tiempo incluso en el 2021 de donde viene todo el conflicto que el canciller no ha explicado claro se empezó a entalar en Dajabón casualmente Roswell una oficina de la NUR una oficina para hacer campos de refugiados de la NUR ¿usted sabe lo que se llama eso? la oficina para refugiados de la ONU segundo señores inmediatamente usted haga un campo comercial usted haga un corredor comercial cuando comience el desastre en Haití que tal comenzar señores desde que Kenia entre allá va a comenzar un desastre a todos los que sean víctimas de ese desastre va a haber que hacer el asentamiento analícenlo la OIM se lo va a hacer la Organización Internacional de Migración ¿verdad? inclusive que está reunida esta semana CCM se llama está reunida esta semana y hasta los terrenos están marcados en Dajabón y que me demientan para hacer ese campo para hacer un campo de la actividad y hay otro marcado en Elia Piña pero vamos a comenzar señores porque en este mundo todo hay que maquillarlo vamos a comenzar maquillándolo hermanos si usted quiere comerciar no hay que hacer ninguna vaina usted quiere vaina comercial que pasen los camiones como estaban pasando antes lo de que usted el flujo migratorio sube mentira del diablo aquí entran ciento de haitianos diarios los barrios de Santiago y del país están llenos de haitianos y de haitianas y aquí cuando usted comenzó no ahora cuando usted comenzó señor presidente a usted siempre le han mentido quítese a esa gente del lado que le hacen daño usted cerró los cuatro consulados de Haití y se dieron más de ciento mil visas que se llevaron a las casas de los haitianos cómo es posible ahora yo le voy a hacer una pregunta en haití no hay aeropuerto claro y por qué todos los haitianos que van a viajar tienen que salir por república dominicana y hay que darle una visa después de entrar aquí aquí se le está mintiendo al país señores y no solamente este gobierno para que no me malinterpreten aquí lo he dicho varias veces hablan de nacionalismo pero desde que Balaguer se murió se murió y nacionalismo cómo tú no estás viendo cómo estamos estamos todos a uno cuáles estamos a uno están ustedes yo no estoy de acuerdo con esa retería porque en el 2021 no le hablaron la verdad a lo que el ñame del canciller firmó que no firmó nada según él que no firmó que según él no firmó nada ni el presidente abinadero según él no el presidente no firmó si dijo que el presidente firmó está hablando mentira y no pasó por el congreso eso lo dijo con ayuda pero a él dos senadores se lo llevaron y qué era el tratado para el acuerdo del río pero aparte de eso señores este canciller y todavía lo tienen ahí los límites marítimos de nosotros lo ha vendido ya tiene un arbitraje internacional para eso no hay arbitraje no hay arbitraje ahora Haití dice hoy porque Haití dice no adelanten todo claro que sí ellos están de acuerdo con que la ONU sea mediador ajá pero claro porque a ellos que ellos van a dar pena y asco perdón no solamente la ONU no no yo la OEA también no no pero ellos ellos especificaron el de ellos ellos porque la OEA es más de ellos que la ONU ahora el canciller dice yo no firmé nada y yo quisiera que ustedes se atrevan y busquen la foto que está ahí parece que ese tipo tenía un humo y Dios que me dio me perdón señores el canciller recibió al canciller aiqueano para firmar ese contrato en una franela en cancillería ¿de qué estás hablando Junior? esa informalidad por la santa madre que me trajo este mundo no 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 deja la tranquila no 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 mecle la santa se la voy a buscar se la voy a enviar señores recuerden mandala la foto mandala la foto recuerden que hay inteligencia artificial no no mandala la foto y no hay inteligencia artificial no ha podido de mentira quien se la mandó a él es el canciller mira Roberto Abre y ahí está el canciller pero no pero que eso no y decidió 2021 2021 ese no es protocolo y que eso pero por lo menos oiga en el ministerio de relaciones exteriores de república dominicana que bacano eso es un informal si tuve ese polo checaro dice que es una camisilla la que se ponen ustedes debajo de la camisilla que allí la venden en toda esa tienda la más clara doy medio oye cabe destacar demasiado mire señor cabe destacar también que la flexibilización la flexibilización del gobierno deviene también de una presión de los comerciantes no es ese problema porque si es por haitiano lo haitiano ahora mismo tiene un nacionalismo por encima de las necesidades y de las penurias que ahora mismo ellos están pasando para lo que le conviene ellos son nacionalistas es que yo le dije que el vio Abinader que el vio Abinader tiene un récord tú me entiendes solamente habían visto dos presidentes haitianos que habían unificado el país y la tercera vez que lo unifique a un presidente dominicano que el vio Abinader entonces que viene de eso que Haití Haití oigan Haití no está haciendo ninguna presión para que abran la frontera y lo comerciante ni la gente ni la gente para que no la abran para que no la abran continúa con la necesidad de las precariedades de alimentación pero hay dominicanos como dice Carrasco que están entonces presionando para que la abran para que la abran claro quien entiende el otro día los productores de huevos de moca empezaron a dar huevos gratis si usted estuviese perdiendo semanal para no ponerle un número muy grande un millón de pesos no mira oye pero te baja usted la vuelta y tampoco quiere pero cual vuelta ellos lo pueden vender porque no lo venden más barato cual vuelta ahora y porque no le venden el alimento más barato más barato pero porque no le venden el alimento más barato ustedes lo quieren ustedes lo quieren lo independiente oye el comerciante aquí no pierde señores no hay nada no hay una persona ellos pueden empatar junio es bueno es pro haitiano no hay una persona más chantajista un grupo de personas más chantajista que los comerciantes dominicanos porque coño tenían 20 años 20 años estable 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 amacinando riqueza amacinando riqueza amacinando millones de pesos y ahora y ahora en un día ya están en quiebra están perdiendo millones ya están en quiebra cierre que el señor cierre que se va el millón no nos vamos a poner de acuerdo nunca porque le importa más no nos estamos de acuerdo le importa más sus intereses económicos sus intereses personales a lo que pueda pasar en el país se lo voy a seguir haciendo porque ustedes se ponen a hablar sin haber analizado lo que están hablando no no tampoco es oiga no usted quiere medida usted quiere medida tú ese pendejo si hubiese sido el PLD de otros partidos también ha sido lo mismo no 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 que es así aquí cada quien vela por sus intereses oye porque los huevos no lo ponen más barato porque no lo ponen más barato esa sobreproducción que hay esa sobreproducción que hay supuestamente distribuyanla en el mercado local claro lo están distribuyendo no se van a morir si la venden a nosotros y cuál es el problema entonces porque yo te voy a decir una cosa venga venga me padecar todo lo muevo que lo voy a comprar oye lo que me molesta a mí oye antes de que usted entre cuántos millones de pesos ha entregado el gobierno dominicano a los supuestos productores pobrecitos productores nuestros los cuales están perdiendo a una familia de mundo que está en el gobierno a una familia no a una familia no porque en el mismo en el mismo día de hoy se le entregaron 15 millones de pesos a productores aparte de 55 que se habían entregado a una sola familia una sola familia una sola familia aquí en el país son los los productores de todos los huevos de todas las gallinas de todos los pollos me da que esto es una plataforma perremeíta es que es un tema político que estamos tratando es un tema de nación 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 yo soy perremeíta pues yo soy perremeíta porque hace unos minutos hace unos minutos yo venía para acá para acá y salían los jovencitos los niños de la escuela de Venezuela los niños de la escuela de Venezuela y yo vi más de 50 niños de este año quitándole puertas los niños dominicanos claro te estoy diciendo de la Venezuela aparte de la salida de la UF ahí mismo sáquenme aquí aparte de cualquier escuela y está bien la educación es un derecho universal pero que va a llegar a ver para allá que lo de aquí necesita que estudiar pregúntele a ese que está ahí en la esquina como es que como es que que la ministra de educación de la vice ministra tuvo que hacer más gente a alguien para poder incluir a los muchachos de comunicados pregúntele a alguien tuvo que hacer favores un colegio de haitiano allí y llame ayer y esto es un colegio lleno de negocio y no se hace nada y tú me estás hablando a mí y no se hace nada escuche esto y los defensores del PRM eso es lo único que saben hacer ayer no hablan la verdad llevaron cinco altiados de la mina de la mina olímpica y me va a mandar la foto que ayer me va a mandar el video que estamos los cinco los cinco llevaron ayer mira no hay que decirle el mundo el mundo y a todo lo que nos están viendo si hay un país solidario solidario en Haití es la república dominicana y que no se lleven de lo que diga la gente de los maltratos nada de eso pero que me da pique carrasco se le quiere se le respeta y se le brinda y se le garantiza todos sus derechos entonces quien entiende al pueblo dominicano se están quejando cuando toman medidas radicales porque son de que radical entre comillas entonces cuando quieren flexibilizar el asunto para tener un equilibrio también es malo pero es que están poseídos del enemigo malo y yo no entiendo esa noticia se difundió de que la frontera iba se iba a abrir inmediatamente encontró resistencia señora al interno del pueblo y nada más tenemos que entrar a cualquiera de nuestras redes sociales donde se ha compartido y leer cada uno de los de los comentarios de las personas con relaciones es rechazo total porque lo que se dijo al principio señorera que se iba a reaperturar completa no de las medidas que se iban a tomar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!